Hoy se cerraba la presentación de los patrocinadores personalizados de las camisetas de los jugadores y se hacía en Maselucae Tattoo, que tiene su logo las camisetas de los cuatro canteranos que tienen posibilidad de jugar en el primer equipo a pesar de tener ficha con el B. Esta empresa de tatuajes patrocina a Ito, revelación en el partido de la pasada semana en Getafe, al andaluz Cristian Sánchez que debutó en Tenerife, al delantero Cristian que tuvo unos minutos en el Cerro del Espino ante el Atlético B y al guineano Ronnie que también debutó esta temporada en su despuerta. Esta empresa situada en Juan Ochoa 17 hace todo tipo de tatuajes y a buen seguro que todos los futbolistas blanqueazules que quieran sellar su símbolo en sus pieles y también aficionados tienen su punto de encuentro en Maselucae Tattoo.